¡Largaron el premio Glory Seattle! Trata de hacer la delantera rápidamente por dentro del 2, Spence Diff. Pequeña ventaja sobre el 3, Bam Craft, que empareja y pasa a comandar. A la tercera ubicación abierta lo viene haciendo el 9, Amigo Íntimo. Cuarta colocación por el lado interior de la pista viene corriendo el número 6, Soy Populista. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 1.200 metros. Pasó a comandar la carrera el 3, Bam Craft. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Amigo Íntimo. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro del 2, Spence Diff. Cuarta ubicación para el 8, Selenium Hello. Gana terreno por el lado exterior de la pista del 10, Boss Tauro. A la sexta ubicación lo viene haciendo el 4, Forti de Triunf. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros invariantes como puntero el 3, Bam Craft. En su busca abierto el 9, Amigo Íntimo. Al pescueso por dentro lo viene haciendo el 2, Spence Diff. Cuarta ubicación muy abierta viene corriendo el 8, Selenium Hello. Ya está en el tiro, derecho final. 550 metros para disco siempre como puntero el 3, Bam Craft. Marca el camino y va decididamente en busca la vanguardia el 2, Spence Diff. En larga tropezada lo viene haciendo desde el fondo número 1, Al Array. Más abierto el 9, Amigo Íntimo. Últimos 300 metros para disco siempre como puntero el 3, Bam Craft. Marca el camino, tres cuerpos de ventaja sobre el 2, Spence Diff. A la tercera ubicación el 1, Al Array. Último 100 metros para disco fácil y galopando. Se impone el 3, Bam Craft. Con ventaja sobre el 2, Spence Diff. Y cruzaron el disco.